Dime $10.000 Hola amigos aquí estamos en un día más de pesca y estamos ya comprando camarones vivos Dime $10.000 Dime $10.000 Dime $10.000 Dime $10.000 Dime $10.000 Dime $10.000 Deseenme suelte a ver que podemos agarrar para ustedes Pues vamos a empezar con un camarón amigos Ahí tengo una picada amigos Primera captura del día Tiene $9.000 Casi $10.000 Amigos pero no me voy a dejar Ahí está Tengo una picada ahí A la atrapa de $5.000 Ahí está amigos Un robalito Miren que hermosura Ahí está Ya están subiendo de tamaño Ahí está amigos Super, vamos a soltar Ahí está Yeah, yeah, he's gone, he's gone Oh, man, yeah, he's gone ya es casi de nosotros amigos miren eso vamos a soltarlo amigos ok ahí está super bello super bueno amigos wow tenemos una picada ahí amigos pues este es más chiquito ahí está otro más vamos a soltarlo amigos hay otro bueno aquí amigos vamos a soltarlo 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 ahí está el otro amigos vamos a soltarlo vamos a soltarlo una cubierta también chiquita amigos bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like los quiero amigos burnt no no no